¡Hola a todos! Bienvenido a un nuevo video de Destiny 2, papu. Me da muchísima felicidad tenerte aquí, papis. No está de más recordarte que te suscribas, papis, que le des like, que comentes cualquier cosita abajo del video, porque con eso me estás ayudando a que llegue a más personas. Y te lo agradezco tanto, papis. Agradezco tanto tu apoyo porque quiero seguir trayéndote más videos, ¿no? Porque quiero seguir haciendo estas cosas que hago contigo siempre. Y porque hoy tenemos un nuevo fusil automático que se llama Tiroteo. ¿Cuál es la parte más aterradora de un Tiroteo? Absolutamente todo. No, la parte más aterradora es que yo estoy de enemigo, papu. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Este fusil automático lo puedes obtener al completar los eventos públicos que puedes encontrar en el Castellum. Esta cosa también la puedes forjar en el enclave y ahí puedes elegir las ventajas que tú quieras. Lo chido es que nosotros tenemos estas ventajas que se me hacen más amenines. La primera ventaja que tenemos es extroversión. Los golpes finales al estar cerca de varios combatientes o cerca de pesadillas restauran la salud. También tenemos segunda oportunidad. Fallar un disparo otorga la posibilidad de que la munición vuelva al cargador. Y también detector de amenazas. Mayor recarga, estabilidad y manejo cuando los enemigos están cerca. También esta me gusta mucho que es munición de gran calibre que te va a ayudar a arrojar un poquito más lejos al enemigo cuando le estás disparando. Lo que impide que te disparen tan fácil. Este, yo lo puse con trapezo de culata porque pues me gusta mucho tener mucha estabilidad. Y lo vamos a estar utilizando con el titán y con esta cochinera que se llama el equipo de guerra de acción para no estar recargando a cada rato. Así que vamos a darle papus. Órale, lo que les puedo decir desde el inicio es que me encanta y amé tanto la mirada. Se me hace muy muy cómoda. Este lo estuve probando el día que estuve haciendo el directo. El primer día que salió la temporada. Y se me está haciendo muy muy cómodo papus. Me gusta, me gusta mucho. ¡Oh no! Y de hecho yo también traigo yo a Tumperros. ¡Ay wey! A ver, allá van a salir yo creo. ¡Órale! Como que dispara muy lento. Pero eso hace que sea más estable. No sé, no sé. Bueno, van a salir allá. ¡Oh my wey! Toma, tú y tú yotun me da que sí. Es que no he querido usar mi yotun porque pues... ¡Qué asco verdad! Pero pues bueno, a ver, aquí van a salir. ¡Eh chico yotun! ¿A dónde se fue? ¡Ah muy bien! ¡Ay cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh me van a dar por allá! ¡Oh no! ¡Mii! Es que vienen de aquí y nada también hombre. Ahora necesito salvarme acá. ¡Oh bueno! Bueno, allá van a salir, mira. ¡Halo! ¡Ok! Prisma de mejora. Como si no tuviera suficientes yard acá. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Me morí. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. ¿Neta? ¿No me mató? No van a salir aquí. No, cuidado. ¡Oh man! ¡Oh señor yotun! ¡Cómo me das! ¿Qué pasó? ¿Ahora por dónde van a salir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que vienen también de aquel lado. Ok. Vamos a ir acá. ¡No! Espérame güey, espérame. ¡Ay! Esta pinche mi tochanco la cachina. ¡Toma! ¡Ah! ¡Oye! ¡Le dio! ¡No manches! Es que siento que no puedo... ¡Neta! Bueno, otra vez. Me valga la pena. Dios, tengo cara de pinta. ¡Jeje, guay! ¡Changos! Terminada. Por cierto, muy bien. A ver, perro infeliz. ¿No quemo y salsas? ¡Ay! Ahí estaba el tonto. ¡No! Muy bien. Es que vienen de todos lados. ¡Ah! Se los juro que ese fue un disparo al azar. Y ese también. ¡Ah! ¡Maldita sea! Se salvó. ¡No manches! ¿Para qué me metes en esta partida? ¡Bongi! Ahí vienen allá. ¡Más chicos, escopeta! Se ve bien raro mi guardián. Es que esta de pecho se me hace tan fea. Esta queda bonita, amigo. Porque pues es de esa edad. Y se ve bien perro, ¿verdad? Pero con esta cosa se ve como que todo es cual. Como una playera de tirantes, Axie. Como una camisilla de las que van abajo. De las blancas. Así, todo ñango. Ahora sí, señores. Vamos a ir directito a C todos. Porque mira... ¿Qué les pasa, tontos? ¡Toma! ¡Toma, güey! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¿Qué onda? ¿No lo mató? ¡Toma! ¡No! ¡Ay, pinches escopeteras caras de pito! ¡Oye! ¡Tiene lag ese güey! ¡No manches! Por ahí van a salir. ¡Ah! ¡Ese güey! ¡Ok! Ahora quizá por acá. No, ya miren. ¡No, Dutz! El estúpido Jotun está rotísimo. Es una tontería jugar con esta cosa. ¡Órale! Dutz, está gustando este... Este automático, de verdad. ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Joder! ¡El chancla te la pelas! ¡Oh, qué pedo! ¿De dónde se metió este güey? Toma. Ahora. Ya. Ah, está muerto muy bien. Hay una esponjera. Ah, toma. Pinche chango asqueroso. Ok, señores. Hay que vencer. Lo primero que vamos a hacer es aventar una granada en aquel lado. Allá, mira. Allá. Aventar un yorte en el abertz. Oh, un lagueseo por ahí. No manches. Vamos. Muy bien. Mira ese güey. Muy bien. Oye, está padre. Es que les digo que es como que muy sencillo dar disparos a la cabeza. Dudes, está bien genial a largas distancias. Creí que van a seguir saliendo por acá. Pero ¿cómo podemos ir a...? Oh, bueno. No. Está bien. Está bien. Ahora tengo el poder absoluto y me la perda. Muy bien. Oh, muy bien. Dudes, me gusta. Me gusta mucho. Vamos por acá. Ahora sí tiene que ser. ¡No puede ser! ¡No! ¡Híjole! A ver, ¿qué es lo que hace esta cochinada? Cochinada. Es la gran cosa, la verdad, para ser honestos. Pero siento que sí necesitamos un buen de alcance, ¿no? Dudes, me voy a quedar pobre de estas madres porque ya se me acabaron. Pero, pues hasta ahorita siento que está bien. Siento que está cómodo. Obviamente, pues necesitamos otras ventajas. Este, quizá segunda oportunidad no sea la mejor opción. Ni siquiera el detector de amenazas porque pues tienes que estar un poquito lejos. Pero, pues al elaborar tu arma, me imagino que deben salir ventajas un poquito mejores. Y, bueno, una partida empezada que ya está a punto de acabarse. Que está más terminada que empezada. ¿Qué es lo que pasa? Ok. ¿Por qué este güey va a salir por acá? Un laguacillo, paps, por ahí. ¿Qué es lo que está esperando, tonto? Ja, ja. Bueno, vamos. Por ahí sale alguien, mira. ¡Oh, dónde vamos! ¡Eso! ¿Cómo te atreves a llamarte Cave? ¿Te das de ella? Es que sí, tienes que ir a agarrarlos desde muy lejos, ¿no? Obviamente. ¡Pero, orale! Hola, chica de escopeta. Ahí está, la voy a dejar para que explote. ¿Qué te parece? Vamos, Lutz. Muy guay, aquí viene. Allá. ¡Nee! A ver, espérame. No, 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 no. ¡Molly! ¡Ah! ¡Chango! Bueno, estas ventajas no me gustan. Pero, crafteándola, pues puede salir algo mejor. Quizá algo de desenfreno, Lutz. ¡Uf! Les podría ayudar muchísimo a la siguiente baja, porque pues está muy genial. Y es que es lo que tiene. Es muy sencillo darle espalos a la cabeza. La mira tiene algo que no sé qué, qué sé yo, que se me hace muy cómoda cuando estás apuntando. Vamos a ir rápido. Sí, ¿verdad? Acá nos parten la madre, aquí miren. ¡Ay, sí está aquí el vato! Es que viene aquí este tonto. Ya, una, dos, tres. ¡Ah! ¡Lo maté! ¡No! ¡No manches! ¡Ah, pinche yoto! Ahí. Muy bien. A ver, me disparó. ¿Vieron que me disparó mientras se barría? Ah, buenísimo. No, 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 no. ¡Toma! Muy bien. Muy bien. De verdad me dio acá. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Mira. Es que ahí tiene. Yo creo que para allá. Vamos a aventarlo. Allá. Creí haberle dado a alguien, pero pues... Mucho, mucho posible. Sobres. La última partida. Hay que ganarla. Hay que sí, papás. ¿No crees? Lo dudo. Muy bien. Yo no lo maté, ¿qué raro? ¡Órale! Yo estaba dudoso de que llegara hasta allá. No me voy a caer cerrado de ti, baby. ¡Órale! ¡No manches! Está increíble. Vinan acá atrás. Tras de la zona A. Jugada ofensiva. Mantén la presión. Ah, bien. Aquí hay una escoptera. ¡Muy bien, escoptera! Te la pelaste. Y... Le damos allá al Jotun. Digo, a este güey. ¡Aaah! Con Jotun. Muy bien. ¡No, shucks! ¡Híjole! ¡Oye! 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 ¿Dónde estaban? ¡No manches! ¡No manches! ¡No manchen, Dots! Está bien genial esta cochina. Es muy bueno a largas distancias. Yo pensé que no iba a llegar tan lejos, pero no manchen. Me sorprendió de verdad la facilidad que tienes para dar los disparos a la cabeza, pero para que llegue muy lejos. Yo digo que le ayuda mucho a munición de gran calibre porque pues aumenta un poquito el alcance. Es un poquitito, Dots. Como 5 nomás. Pero pues tira mucho paro cuando los enemigos te están apuntando, ¿no? También, Dots, si tienen una ventaja que no sea segunda oportunidad ni de detector de amenazas, les va a servir mucho más. Porque yo digo que una ventaja que te dé un poquito más, ya sea de estabilidad o de alcance, te va a ayudar muchísimo. Y algo que te dé daño, por ejemplo, ya sea desenfreno, no sé si tenga cargador mortal o desenfreno, alguna cosa así. Está muy buena. Es bachín quizá también puede servir porque pues aumenta un poquito el daño respecto a cuando haces bajas, ¿no? Pero creo que lo más complicado es tratar de encontrar la distancia perfecta para poder hacer las bajas. Si bien funciona muy bien de muy, muy lejos, pues no es óptimo, ¿verdad? Te vas a topar con un explorador y te va a partir la madre fácil. Lo que sí, este, a medianas distancias, pero medianas, lejanas, no tan lejanas, está muy genial, Pampus. Es uf. Pero pues obviamente hay mejores ventajas que te pueden salir y que puedes craftear sobre todo, ¿no? Ahorita pues yo saqué el arma y ahorita te estoy haciendo el video con la primera arma que salió. Porque pues de aquí a que la saque, de aquí a que la elabore, de aquí a que la suba de nivel para ponerle las ventajas, de aquí a que todo eso pues ya se acabó la temporada, ¿no? Porque pues, o sea, aparte de sacarla y de farmearla, Bonchi te dice, no, pues farmea con el arma, ¿no? Utilizarla con el titán me ayudó mucho, Dutz, porque por recarga sola, la cochinada esta, pero aparte de recargar sola, pues como que se siente que sirve con la resistencia, ¿no? Otra cosa, Dutz, el diseño, uf, me encantó muchísimo. De verdad se ve muy bonito este automático. Me gustó como está como que abierto de aquí, Dutz, es como que muy peculiar. La mira, la mira me encantó, Dutz, esa crucita que sale al inicio. Esa crucita que sale cuando apuntas se me hace muy cómoda, Dutz, cuando vas a disparar la cabeza y cuando vas a disparar desde muy lejos. ¿Qué les puedo decir, Dutz? Me sorprendió lo buena que puede ser. De verdad me sorprendió muchísimo lo buena que puede ser. Principalmente va a tener muchísimo potencial con las ventajas que te pueda salir, ¿no? Y con la obra maestra y con lo que lo vayas a utilizar. Pero bueno, Dutz, espero que les haya gustado el video, espero que lo hayan disfrutado, papus. No se olviden de suscribirse, de darle like, de comentar, papus, de compartirlo en algún lado. No saben cuánto me ayuda que hagan todas esas cosas, Dutz. Y pues gracias, gracias por acompañarme hasta el final. De verdad, de todo corazón, espero que algo muy, muy bueno te pase el día de hoy. Y, y, y... Pues nada más que decir que espero verte muy pronto. Cuídate mucho. Bye. Ay, muchísimas gracias. Te adoro, te adoro un chingo. Neta. Ay, no sabes lo especial que es para mí que te tomes el tiempo de ver mi video hasta el final. Muchas gracias, papu. Que tengas un excelente día, güey. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo.